El gobernador del Cesar Francisco Bayangarita dio inicio a las mesas sectoriales del Plan Departamental de Desarrollo con Primera Infancia, Adolescencia y Juventud para discutir y socializar las propuestas relacionadas con la problemática de esta población y plantear las soluciones. La intención es que incorporemos en el Plan de Desarrollo toda la política pública, desde lo nacional, desde lo regional y desde lo local. Bayangarita aseguró que los temas de consumo de drogas y embarazos en edad temprana son una prioridad para su gobierno y por ello tendrán un capítulo especial en el Plan Departamental de Desarrollo. Nosotros estamos mirando y abordando la posibilidad de crear un centro de rehabilitación hacia el drogadicto, hacia esa persona que requiere la atención como componente de salud pública, porque es un problema de salud pública poder atender a esta población que está inmersa en esta situación. El acto se desarrolló en el Auditorio Luis Rodríguez Valera y contó con la presencia del director regional del SENA, el director encargado del Bienestar Familiar en el Cesar, las damas rosadas y la primera gestora del departamento. El alcalde Augusto Ramírez asistió a la mesa sectorial con el propósito de conocer detalles del Plan Departamental de Desarrollo. Bueno, el municipio se va a articular con el señor gobernador, vamos a trabajar toda la oferta, vamos a trabajar arduamente para que nuestros planes de desarrollo estén armonizados y para que va a ayudar a tener una política pública seria y efectiva. Los niños del Turco Gil fueron los encargados de poner la nota musical a la reunión de la mesa sectorial y sus acordeoneros y cantantes se lucieron ante las autoridades. Tras cumplir el proceso de las cuatro mesas subregionales, se iniciaron las mesas sectoriales para ir desarrollando la construcción del plan.